¡Vamos, yo! Pon atención, mucha atención, la balanza se viene, nada la detiene Demánate muy bien, para lo que viene, entérdense en la presa lista para la acción Un compito, un compito, el arma que tenemos, no desmayaremos Siempre hacia adelante y no retrocedemos, entérdense en la presa lista para la acción Niña de fuego, ilumina la fe, tanque que brota sobre la piel Niña de fuego, enséñame, niña de fuego, dame el poder Pon atención, mucha atención, corazones lamentados, vemos fuertes ¿Qué va a que hacer? ¿Qué va a pasar frente? Trabiendo la barrera y poniendo la razón Niña de fuego, ilumina la fe, tanque que brota sobre la piel Niña de fuego, enséñame, niña de fuego, dame el poder Niña de fuego, muéstrame tu 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 poder